Música Acabamos de llegar al camping Vine con Luzmi que está aquí atrás mío Y vamos a sacar la carpa A ver si la podemos armar Este bebesote tan gigantote Venga mi bebesito por acá Y ese cosito tan lindo Carajo Bueno por aquí Sigo en el campamento Estaba jugando con los perritos Y vamos a una bodega porque resulta que no encuentro Una parte de mi carpa Vamos a ver si Camilo tiene aquí En la otra bodega Unas cositas que son como uniones Para los palos de la carpa Estoy acá todavía Me voy acampando y ahora me voy a ir en este carro tan bonito Que es un clásico colombiano Y creo que vamos a ir a un supermercado y a traer algunas cositas Para comprar esta carpa Y aquí está Camilo ayudándome a armar la carpa Bueno no se ve, está muy oscuro Tratando Tratando de armar la carpa La comidita de el camping Ya la mordí Miren esto me voy a hacer en esta camisa Aquí traje mi codijillo Aquí ustedes ven en mis videos normalmente Y allí está el proyector Para ver una película Aquí al aire libre En este camping tan chévere Y pienso que ese pequeño detalle Jugar un juego Fue lo que le convirtió Dentro de la vida de todo hombre En que tiene que ser un inventario Cuestionarse que es lo importante Que aspiraciones tiene Esta relajación tan espectacular Se me cayó el labial Obijita Al aire libre Con mi amiga Luzmi que está por allí En dos sillas de piscina deliciosas Y aquí tiene pantalla gigante En fin Tacuara Genial Y ahora Bueno Voy a ir mientras vemos la película O sea Mientras está la película proyectada Vamos a hacer mal paviscos Aquí estoy con Cami Estamos acá haciendo La fogata Ay se apagó Se está apagando No, no puede ser Y aquí está Luzmi Ay Mucho frío yo te dije Yo te dije que hacía frío en este camping Les quiero mostrar como está la luna Estoy en una montaña Súper linda Hermosa Y así es como Mis ojos están viendo esta luna Me imagino como Verás esta noche la luna Bueno Aunque donde estás No es Creo que esté la luna en este momento Sino el sol Ya Wow Ahora sí estamos acá con la super fogata Camilo puede traer unos palos Para Salazar estos mal paviscos en la fogata Miren como va nuestro fuego Luzmi ¿Cómo te ha parecido este campamento? Bueno Qué bonito ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal Leni? Genial Miren Leni Vení Leni Apágalo porque si no se te quema Tienes que quedar eso Quedó negro Quedó negro Delicioso En Colombia normalmente llamamos a los mal paviscos Más melos Más melos No lo quemas Miren lo acercas apenas al calor Entonces lo que va a hacer es que Toda la parte de fuera Externa Se vuelve como una cascarita Tostadita Sin quemarse Miren Y después por dentro queda derretido delicioso Eso Miren que quedan doraditos Doraditos Comasaditos sin quedar quemados A ver Miren que quedar tostaditos por fuera Y blanditos Delicioso Explicito Lo que dice cambia es cierto Doraditos por fuera Y por dentro Exquisitos Deliciosos Bienvenida a Tacuara Eco Lodge En Martinica y Oague Delicioso Muy cerca del fuego Por debajo mejor Dorando unos deliciosos Malvaviscos Creo que la técnica del camino me la aprendí Ok Quiero ver más Mañana igual vamos a salir a caminar Por la mañana vamos a hacer yoga ¿A qué horas? A las 7 y media vamos a hacer yoga mañana Vale ¿A las 7 y media de la mañana? Sí Ya estamos desde la caminata Entonces mira vamos a hacer yoga Después nos vamos a desayunar Bien rico Y después nos vamos a hacer una caminata ecológica Suficiente para mí Perfecto Miren si me quedo ahora un más melo Más melo Claro que sí Buenos días Escuchen como está lloviendo Y miren que durmió En mi puerta Voy a pegar un baño Y voy a aplicarme un maquillaje Trae súper poquito Miren esa belleza que estoy viendo Ay bebesitos Miren esa hermosura Alcanzan a ver Las aves Déjenme en sus comentarios Cómo llaman en sus países A estas aves La verdad no sé su nombre original Pero acá les dicen gruyas O algo así Este fue el desayuno Pero yo ya me comí el mío Acá un poquito de pancito Ahorita estamos desarmando la carpa Aquí estoy con Luzmi Aquí atrás está Cami Haciendo cafecito Con otros amigos que conocimos acá Y aquí está la casa Donde anoche vimos La película que les mostré La estamos pasando súper chévere Creo que ahora vamos a hacer Un poquito de yoga también Y vamos a hacer una caminata ecológica Mostrarles ese juicio De mi colega Luzmila Miren tan juiciosa Ya como era la carpa de grande Ya como la lleva El café Vamos a probar el café Que preparó Camilo Está muy caliente bebecito Espera, espera No, no me lo des Que está muy caliente Yo lo cojo de la brecha Vamos a probarlo Aquí estoy con Camilo Miren Probámoslo a ver Porque no sé si quedó bien de dulce O no Está rico Pero creo que le falta Un poquito más de dulce Sí Pero de dulce de panela, ¿no? Sí, es que le eché panela Pero no sé si me... Cami, ¿y esto qué es? Un asador Ábrelo Vamos a mirarlo Uy, es pesado Ay, qué chévere Miren, es un asador ¡Miren, es un asador! Miren, es un asador Hemos llegado al final de este video, recuerden darle manitos arriba, suscribirse a mi canal de YouTube, seguir a Camping Tacuara en sus redes sociales y aquí debajito les voy a dejar los datos de la maestra de yoga. Y por supuesto a mí en mis redes sociales, recuerden conservar esa dulzura en sus vidas, muchos besitos para ustedes, hasta pronto.